Oye, Ariel, sin salirnos del tema, pero con relación a esto, no sé ahí en Uruguay o en Argentina o en los países que has visitado en Europa si te has percatado de algo en las redes sociales. En México pasa mucho y por eso lo traigo a colación, pero fíjate que a raíz de lo que pasó en Ucrania, muchos personajes públicos de la prensa, incluso pseudo periodistas, porque me queda claro que son propagandistas, que son todo menos periodistas, mermeleros, chayoteros, besajoyos, en fin, todos estos que se venden, son prostitutos de la información. Más políticos de ciertos partidos políticos de inmediato sacaron su banderita de Ucrania, nunca han sacado la banderita de Palestina en apoyo al Sahara Occidental por la fraglante humillación permanente en la que los tiene Marruecos, nunca sacaron una banderita de Yemen por el sufrimiento en el que los tiene sometidos Arabia o por los kurdos que los tiene sometidos Turquía. Nunca han sacado banderitas más que por Ucrania y tienen un perfil muy particular en México. Te quiero preguntar si en tu experiencia en tu país y en los países vecinos que has visitado pasa el fenómeno, pero son los más racistas, los más clasistas, los que lo saben todo, los que un día son feministas, al día siguiente son ecologistas, al día siguiente saben de temas aeroespaciales, al día siguiente son expertos en armamento, al día siguiente son expertos en religión, al día siguiente son expertos en moda porque critican también a las senadoras, diputadas, a la esposa del presidente, al día siguiente son bomberos y así sucesivamente. O sea, pero tienen esta característica muy particular en México, la derecha más horrible, más racista, más clasista, tiene su maderita de apoyo a Ucrania. No sé y si eso se relaciona con algo más grande que no entendemos todavía. Efectivamente, en todas partes. Y a eso te agrego, no sé si pasó en México, por lo menos aquí en Argentina, yo estoy en Argentina, hace unos tres o cuatro meses atrás, ¿te acuerdas que apareció la noticia de que en Irán se había producido una intoxicación de niñas para que no fueran a la escuela? Era que el gobierno iraní había intoxicado a niñas y entonces se cortaban el cabello las niñas, un grupo de niñas allí en Irán, probablemente la hija del embajador de los Estados Unidos y algo así como ya pasó, se cortaban el cabello. Bueno, aquí en Argentina aparecieron también algunas mujeres, obviamente de la clase política, más mediáticas, ya sabes, ligadas a algunos medios de prensa que también se cortaban el cabello en solidaridad con las mujeres oprimidas de Irán. Sí, esto también, la banderita. Aquí no tanto, no tanto. Lo vi claramente en Francia, lo vi al principio de la guerra. Yo estuve en Francia a poco a empezar la guerra, después fui un par de veces más, y va decayendo la cantidad de banderitas porque la gente dice, bueno, está muy bien esto de Ucrania, pero tanto dinero para ellos, la inflación que tenemos aquí, hemos perdido nuestros puestos de trabajo, las pensiones están por el piso, la gente no gana lo suficiente dinero, está bien lo de Ucrania, pero bueno, basta un poco. Pero sí, sí, aquí yo debo decirte, Jesús, es muy mayoritaria la opinión de que los agresores son los anglosajones, son los Estados Unidos que han usado a Zelensky, a Ucrania, lo han usado como carne de cañón para pelearse con Rusia. No hay una gran solidaridad. Mira, yo fui a un, ahí a los dos meses, tres meses de empezar la guerra, fui a un evento, un evento cultural en un teatro de Buenos Aires, donde, no, venía, no el Bolshoi, pero uno de estos, no recuerdo, era de danza, no, era un coro, era un coro ruso que estaba de gira por el mundo. Fue a poco de empezar la guerra, al poco tiempo. Ese coro ya había salido de Rusia antes de empezar la guerra, había ido, creo que a los Estados Unidos, en fin, y vino a Buenos Aires y dio una función, y venía, estuvo presente el embajador de Rusia en Argentina en ese evento. Y cuando llegábamos con mi esposa, vimos, había muchísima gente, en la vereda de enfrente, separada por la policía, había un grupo de argentinos con banderas ucranianas y como en símbolo, simbolizando su oposición a Rusia, porque era un evento de rusos, era un coro ruso con el embajador ruso y demás, y había personalidades rusas allí, se veía o demás. Entonces, pero era un grupo que daba lástima, yo me acerqué porque no entendía, quería hablar un poco con ellos, y eran, no sé, eran 10 jóvenes, para darte una idea, Buenos Aires tiene 13 millones de habitantes, y era un evento público, había salido en los medios de prensa, todo el mundo sabía que eso se iba a producir. Entonces, más allá de algunos trasnochados que siempre hay, que siempre hay, la gente no simpatiza con la causa de Zelensky. A lo sumo puede decir, bueno, pero acá hubo una invasión, Rusia tendría que haberse medido un poco, la gente no ha perdido de vista los factores históricos, que durante ocho años se habían bombardeado, que Victoria Nuland había preparado el golpe de Estado, que todo esto estaba pergeñado, preparado, organizado por los anglosajones. La gente no sabe eso y se queda simplemente con que Rusia invadió Ucrania, un país soberano, pobre Ucrania, puede hacer lo que quiera. Perdón, y que aparte, François Hollande, expresidente de Francia, esta señora Angela Merkel, el canciller de Alemania, el mismo Jens Stoltenberg, que lo repite cada ratito, desde 2014 financiaron fuertemente al ejército de Ucrania, y decían, lo fuimos preparando, en lo que a través de los acuerdos de Minsk, ganábamos tiempo para cuando se diera el enfrentamiento. Por eso, no es casual, querido Ariel, que cuando en diciembre del 2021, yo de verdad platicaba eso con mi esposa, de hecho íbamos en un avión volando hacia Tijuana, y le decía, si Rusia nada más está pidiendo el sentido común, es decir, está pidiendo garantías jurídicas, que sean vinculantes para todas las partes, y los europeos salen con la pendejada, o a lo mejor con la estrategia, que se ha traducido en la muerte de cientos de miles de seres humanos, decir, la OTAN tiene puertas abiertas, y todos los países que quieran pueden entrar, y Rusia no tiene por qué decirnos quién sí entra y quién no entra, y Rusia, bueno, pues lo que decía en diciembre del 2021, todos los países tienen derecho a vivir dentro de fronteras que perciban como seguras, y para nosotros es de vital importancia que este país en particular, Ucrania, nos garantice jurídicamente que va a ser neutral, ni siquiera lo pedimos del lado ruso, nada más lo pedimos, que no esté del lado, y ayer, MacGregor, decía, Douglas MacGregor, ex coronel del ejército de los Estados Unidos, desde los años 70 hasta el 2004, decía, y me pareció muy relevante, ahora, lo que quede de Ucrania, difícilmente va a poder ingresar a la OTAN, porque dice, ya demostramos lo hostil que somos ante Rusia, Rusia estuvo diciendo desde 2008, la OTAN nos quiere fregar, la OTAN nos quiere afectar, la OTAN nos quiere decir, no, no, ¿cómo crees? Para nada, Rusia eres un jugador estratégico, y de pronto pasa esto, y la OTAN se vuelve loca, oye, yo creo que entre los 60 mil millones de euros que ha puesto la Unión Europea, dicho en palabras de Joseph Borrell, el jefe de la poca diplomacia europea, y dicho en palabras de Estados Unidos, que luego también ha pasado esto, que Joe Biden pide 13 mil millones de dólares para mandar a Ucrania, pero le aprueban 14 mil, pide 18 mil, y le aprueban 22 mil, y así es. Pero no manda nada a Hawái, no va a Hawái. ¿Qué tal? Fue hasta el día número 13. Claro. Entonces, nada más era justamente como reforzar lo que estabas diciendo, porque a final de cuentas, ellos mismos ahora descaradamente lo reconocen, que efectivamente está bien el golpe de Estado contra Yanukovych, porque pues no era un democrático, aunque fue democráticamente electo, y después se pusieron a financiar a los golpistas en Ucrania, y ahora no se hacen responsables de las provocaciones, porque Ariel, tú lo has visto hasta el cansancio cuando te pones a documentar tus participaciones en los programas, en tus análisis, de Brutal and Unprovoke. Parece así, no puedes, como en las canciones, ¿no? No puedes do, remi, fa, sol, la, sí, si no dices Brutal and Unprovoke. Sí. Guerra no provocada y brutal de Rusia. Exacto. Y luego ayer veía un programa de CNN, La Guerra de Putin. La Guerra de Putin. Increíble. Perdón por la interrupción tan larga, pero quería matizar esa parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!